Evelyn y su esposo ya tenían un hijo biológico, pero decidieron darle un hogar a un niño que había sido dado en adopción. Este fue el inicio de una gran visión a favor de la vida que tiene alcance nacional, la Fundación Vida en Familia. Bueno, la Fundación es la parte social de la Iglesia Cristiana, de la que somos pastores mi esposo y yo, desde hace 20 años, en Villa Regina, Río Negro. Y la Fundación trabaja desde hace 20 años con todas las personas que pueden en situación vulnerable. Por eso tenemos también un centro de rehabilitación de adicciones y ahora un centro de la mujer, para mujer que atraviesa un embarazo vulnerable, frente al hospital de nuestra ciudad. ¿Cómo nace la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer? Nuestra propia historia personal nos mostró cómo el acompañamiento a la mujer en situación vulnerable hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo está recibiendo esto la sociedad, que la Iglesia esté apoyando en estos casos? Bueno, creo que está muy bien visto, porque la Iglesia no es solamente una organización que declara valores o principios. Es una organización de trabajo que llega a las personas. Puede ser un instrumento para llevar ayuda de todo tipo. Este año han firmado un convenio con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Ellos le proveerán los recursos necesarios para poner en funcionamiento una línea de teléfono gratuito para ayudar a adolescentes que tienen embarazos no deseados. En el Mes de la Mujer, Evelyn y su Fundación fueron invitados al Congreso de la Nación para presentar su proyecto. ¿Cómo nace la idea del 0800? Bueno, realmente la verdad es que fue de una manera bastante informal. Empezamos como a reflexionar en todo este tema del aborto, de la mujer, de la niña que de pronto se encuentra frente a un embarazo inesperado, la vergüenza social, la cultura. Y mi cuña me dice, ¿y qué tal si hacemos unas 0800 para la mujer con embarazo vulnerable? Empezamos a caminar en eso, a hacer un proyecto, a presentar ese proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y avanzar y avanzar. Llegamos al día de hoy donde tenemos 200 instituciones que se sumaron a esta red de acompañamiento. Nuestra institución es parte del Consejo Consultivo Nacional, del Consejo Nacional de la Mujer. Somos dos ONG por provincia que tienen como función asesorar a la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer en políticas públicas referidas a la violencia hacia la mujer. Y ahí, entre los dispositivos que nos mostraron, nos mostraron una línea nacional telefónica gratuita para la atención de mujeres que sufren violencia de género. De ahí surgió la idea de poder hacer esta red y presentarla. Por un lado es la 0800 para que la mujer pueda llamar en ese momento para una ayuda muy puntual, muy inmediata. Y después, aparte de ese 0800, hay todo un acompañamiento que hacemos, ¿no? Desde los centros de salud, desde los centros de prevención, desde las capacitaciones. Muchas de estas instituciones ya estaban trabajando hace muchísimos años, solamente que en silencio. Ahora nos conocimos, nos potenciamos y nos complementamos unas con otras. El evento contó con un representante de la Alianza de las Iglesias Evangélicas, el pastor Christian Hoff y también otros oradores. Pero sin duda, es Evelyn quien cuenta con tanta pasión cada etapa de este proyecto. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!